En el episodio anterior... Este brujo recorrió toda la casa, dijo que había algo misterioso en el fondo, pero también nos dijo que debemos prender fuego el oso de peluche que encontramos. Cuando amanezca, lo prende en fuego. Ok. El problema es que desapareció. El problema es que no lo encontramos por ninguna, ninguna parte. ¿Vicky? ¡Ey! ¿Vicky? Empezaron a pasar cosas extrañas, como saben. Muchos ruidos, este oso que aparentemente tiene una mala energía. Martu, que apareció lastimada mientras estaba durmiendo. Y ahora esto de Vicky. Ustedes la vieron y estaba actuando muy, muy extraño. Así que, amigos, vamos a avanzar. Y vamos a hacer lo que nos dijo el brujo. No damos más vuelta. Vamos a, entonces, a prender los fuegos en este momento. Y vamos a cumplir con lo que nos dijo el brujo. Los saludos del día de hoy son para... Aaron Cordero, soy Ray Molina y Lupita Camas. Hola, hola, patitos y patitas. Sean bienvenidos a un nuevo video. Como ya saben, hace unos días vino un brujo a nuestra casa para realizar una limpieza. Y nos dio dos misiones. La primera era prender fuego el oso de peluche. Y, obviamente, ya lo cumplimos. Esa misión ya está cumplida. Pero en el día de hoy tenemos la misión número dos. Y es investigar qué hay en el fondo de la casa. ¿Qué hay en esa parte tan misteriosa que nunca fuimos? Así que, amigos, vamos a buscar a los chicos. Vamos a hablar con ellos. Y vamos a iniciar con una nueva aventura. Porque en el día de hoy tenemos que terminar con toda la maldición. ¿Qué pasó? ¿Pato? ¿Qué estás haciendo? Siempre molestando. ¿Vos qué estás haciendo bigotes sentado? Acá, mirando a la nada, pensando en todo. ¿En qué estás pensando bigotes? Quizás en alguna conejita linda por ahí. Pato, salí. No quiero hablar de esas cosas. ¡Me da vergüenza! ¿Vos qué estás haciendo ahí? ¿Qué? ¿Bigotes es mujer o es varón? ¡No! ¡Sí! ¿Pero cómo se va a poner en duda eso? ¿Bigotes? ¿Vos sos mujer o varón? ¡Pato! ¡Bigote! ¡Vará, es verdad! ¡No! ¿Eh? ¿Cómo por qué le preguntamos eso? Bigotes, es verdad. ¿Vos sos...? Bueno, Chema, entró la duda. No me olvides eso, ¿eh? Es buena la pregunta. No, pero pará. Se llama señor Bigotes. Es hombre. Pero nosotras le empezamos a decir señor. Es verdad. Bigotes, ¿podés responder o no? Pato, prefiero no hablar de ese tema. Vayamos a lo importante. Hoy tenemos una misión. Y es investigar qué hay en el fondo de la casa. Eso es verdad. Basta de hacer chistes con bigotes. Está cambiando el tema. Está cambiando el tema. Señorita Victoria, buen día para usted. Martu, buen día para usted. Saben la misión que tenemos en el día de hoy, ¿verdad? Sí, no me la olvidé. Estuve toda la noche soñando con ella. Ok. El día de hoy es muy, muy importante porque en el día de hoy vamos a descubrir qué hay allí atrás que hay en el fondo de la casa. ¿Listo? ¿Están preparadas? La verdad que no. ¿Bigotes? ¿Estás preparado? Dale, bigotes. Dejá de ser tan medoso y vamos, vamos. La valentía es muy, muy importante. Así que amigos, dale, párense. Dejen de estar ahí sentados. Patitos y patitas, llegó el momento importante. Llegó el momento de descubrir qué hay allí atrás en el fondo de la casa. A ver, repasemos un poco lo que dijo John, lo que dijo el brujo. Y es que John dijo que sentía una energía extraña en ese lugar. Y nosotros pensábamos que ese lugar no pertenece a la casa, pero aparentemente sí. La casa continúa. ¿Cómo? No, 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 no. ¿La casa continúa? Sí, detrás de esa reja hay algo. ¿Detrás de dónde? De esa reja. Es que hay una reja que se para, pero no sé si se podrá abrir esa reja. Exactamente. A ver, vamos a ir de nuevo a este lugar para que ustedes también lo vean, porque es muy, muy extraño. ¿Ven? ¿Ven que hay la reja? Este es el lugar. Esta es una reja y nosotros pensábamos que la casa terminaba acá. Pero aparentemente es parte de la misma propiedad, ¿entienden? O sea, este lugar que hay allá atrás... ¿Está abierto? No, 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 no. Dejé de ahí. Espera, 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 espera. A ver, nosotros entonces alquilamos esta casa y no sabíamos que atrás tiene un terreno aún más grande. Yo lo mandaría solo al señor Bigoters. ¿Cómo? ¿Qué está diciendo? Seguramente se quedó resentida porque le robé la habitación. Pero bueno, así son las cosas. Ya nos estamos sacando las caretas. ¿Qué? Esto me da mucho miedo porque yo cuando alquilé esta casa... Pensé, cuando me la vinieron a mostrar, me la mostraron hasta acá. O sea, no me dijeron que había una parte por detrás. ¿Se entienden? Yo no sabía que había un terreno. Hay otra casa. Parece abandonada esa casa. Mirá, mirá eso. Chicos, hay otra casa adentro de esta casa. Eso es como un galpón abandonar una casa abandonada. ¿Qué es eso? A ver, ¿ustedes recuerdan la historia que yo les conté, no? De esta casa. ¿Ustedes recuerdan que esta casa la fabricó una pareja en el 2010? Y que en el 2020 esta pareja desapareció. O sea, hace cuatro años que esta casa estaba... Cerrada. Cerrada, sí, tuvo algunos inquilinos, pero temporales. O sea, que quizás dentro de este terreno oculto podemos encontrar alguna pista de estas personas. Quizás en este terreno oculto podemos encontrar alguna pista de esta pareja que desaparecieron ya hace cuatro años. ¿Estamos seguros de lo que estamos haciendo, verdad? No, ya lo estamos haciendo. ¿Bigotes? Después de usted. No lo puedo abrir. ¿No se abre? No, no hay chance. ¿Te fijaste por el agujerito ese que hay allá abajo? Ahí, a ver. ¿Ves algo por ahí? Está todo oscuro, no veo nada. ¿Todo oscuro? ¿Y allá atrás qué hay? Ay, pero qué extraño este lugar. No, cómo puede ser que todo este lugar pertenezca a la misma casa, pero no nos dijeron nada. A ver, amigos, para que vean, la casa está por de allá atrás. Ahí está la reja por la que pasamos recién. O sea, estamos en un lugar que todavía no habíamos entrado. Y recuerden algo importante. El brujo dijo que este lugar tenía una mala energía. O sea, donde estamos ahora. Es decir que este lugar por dentro, estaría bueno poder abrirlo, poder descubrir qué es lo que hay adentro, ¿verdad? Eso, tienen una alarma ahí arriba. ¿Ves algo de la lámpara? Eso que hay ahí es una alarma. ¿Por qué alguien tendría una alarma acá? ¿Eso es una alarma, decís Bosch? Sí, es una alarma, estoy purísima. Si tantas malas energías hay, ¿por qué estamos acá y no nos vamos? Porque el brujo dijo que esta era nuestra segunda misión, inspeccionar este lugar y descubrir la verdad. Yo creo que veo que hay una bicicleta acá. ¿Cómo que hay una bicicleta? Te juro, creo que sí, creo que sí. ¿Una bicicleta? Sí. ¿Te juro que no? A ver, amigos, bigotes, ¿qué estás haciendo ahí? Chicos, miren al señor bigotes en dónde está. El más miedoso de todos es el que más adelante está investigando. ¿Qué estás haciendo? Bigotes ahí. ¡Bigotes! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo que algo vio? Pero, ¿qué vio bigotes detrás de esa ventana? ¿Qué le pasó? ¿Pero por qué gritó así? No sé, no sé qué le pasó, algo vio. Salí, salí y se va. A ver, amigos, no sabemos qué es lo que vio señor bigotes. Miren en dónde está todo aturdido y perturbado. ¿Cómo se los sienten? Patitos y patitas. Si en este video llegamos a 10.000 likes, volvemos a este terreno misterioso, pero de noche. Así que recuerden, 10.000 likes y volvemos de noche e investigamos qué es lo que hay allí dentro.